Un toque pasado, un toque de atrás, un toque de atrás, rápido, un toque de paso, un toque de paso. Acába Inén, acábame, 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 triángulo. Bien, 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 grande, grande, grande. ¿Qué vende es aquí? Vamos, ese control. ¿Siempre? ¿Está la nueve? Siempre. ¿Cuál es la ronda? ¿Cada uno con un balón, por favor? ¿Cada uno con un balón? Cada uno con un balón, cada uno con un balón. A ver, aquí todos los dos, los dos, los que están hablando de dos, venga, rápido, que atacamos allí, dos, tres, Mario, vamos, seis, nueve, siete, once, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ojo, Dani, Dani, Enric, Enric, Paul, Mol, venga, ya. Cerramos, 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 aquí los 11 no nos movemos, cerramos, cerramos. Mol, Triangla, no mal fallis, eh. Vamos, lo que hacemos no vamos a andar. Señores, ¿qué hacemos? ¿Dónde quedan? ¿Ya hay? ¿Ya hay? ¿Se van? ¿Rudy? ¿Diéndol? ¿Nos ponemos las estrellas ya Usted? ¿Me las pongo ya o qué? Venga ya, ¿eh, señores? Estoy aquí para aprovechar el tiempo. Atento. Venga, va. ¡Vamos! ¡Venga, Kais! ¡Y Zantuti! ¡Aquí! ¡Claro! ¡La lomba es fuerte! ¡Venga, Kiney! ¡Shh! ¡Sandra! ¡Más arriba! ¡De cada manera! ¡Ataque, señores, de blanco! ¡Nos ponemos en ataque! ¡Venga, despecha! ¡Me pregue! ¡Lukas! ¡Lukas, Enric! ¡Enric! ¡Se la da a Ike! ¡Desmarque por fuera! ¡Desmarque por fuera! ¡Gol! ¡Ya! ¡El resto se mueven! ¡El resto se mueven! ¡Pol! ¡Tanca! ¡Tanca ahora! ¡Para! ¡Para! A ver, que me parque por fuera donde sea, ¿eh? ¿Dónde está? Espera, aquí está todo por dentro. Acabamos que es mágico, ¿no? Aquí, cinto, y me meto por dentro. ¿Sabemos lo que es? ¿Sabemos lo que es la fruta? ¿Sabemos lo que es por dentro? ¿Dónde está? Señores, activos, activos, movimiento. Vamos a disfrutar. David, empieza, ¡ya! Como a los azules, lógicamente, los quietos se van a la ducha, me da igual. Ahora el desmarque. Venga, velocidad, señor, velocidad. Venga, ¿qué ha pasado? ¿Dónde vamos? No, 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 ¡eh, eh, eh! Porque tiene un ataque ahora, ¿eh? Así, bien. Más arriba. Más arriba. A ver, vosotros dos, Sandra, por favor. Arriba, arriba, Sandra, va. Enganchadita la línea. Ahí, vosotros dos quietos. Vosotros dos. Vosotros dos, aquí. Vamos a empezar que hacer las cositas bien. Y a esperarnos un poco porque vamos muy mal, ¿eh? Venga, venga. Esto es la dos opaciones que hay aquí. Sandra. Ya lo tienes que saber esto, ¿eh? ¿Sí o no? Sube. Joaquín. Tú también, ¿eh? Perfecto. Sandra, ¿qué? Sube. ¿Por aquí, no? O aquí. ¿Vale? ¿Vale? Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Sinto, me voy. Tengo una flecha a buscar balón. Pero como una flecha. No, no, no. Flechas. Yo quiero flechas. Pero triángulo. Vale, o no? Siempre no quiero gente parada, no me interesa, pase al rápido, pase al rápido, va, ya, pero ya, detrás siempre. Vamos ahora, ya se terminó ahí, cae el guía, vale, vale, bien, 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 nos ponemos en ataque, malona Dani, Dani conduce, se la da Iker, Iker acaba, ya, 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 vamos, vamos, movimientos, vengo aquí, acompaño, acompaño, vamos Dani, Iker, mira que hay cagando leche, vamos, venga, ya, ahora va, bajamos, Yo, Ari, si, Ari, jugada y atrágulo, ¿vale? Para poder recibir a Ari, tienes que venir, ¿vale? Si usted tiene la pelota, no te quedas detrás de él, vamos a poder, ¿vale? ¿Cuánto quiero? ¿Vale? Si el que venía aquí, para que él te pueda dar valor, te abre, 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 te abre. ¡Para, te abre! ¡Te abre! ¡Bien! 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 Paramos, tan como estamos, en la posición que cada uno está, cada uno viene a buscar un balón, rápido, va. Y se vuelve a colocar en su sitio, rápido, rápido, vamos y nos colocamos en el sitio, rápido. ¡Gracias! ¡Gracias!